Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de SciArt y en el video del día de hoy vamos a ver algo distinto ¿Qué mejor idea que reírnos de mis dibujos viejos? En este caso es un manga que hice hace 3-4 años No, no, hace un montón, así que nada, vamos a reírnos un poco de mi estilo de dibujo payaso y a ver un poco de esta historia totalmente rip-off de Pandora Hats o sea, cringe y vergüenza Lo único que me acuerdo era que estaban todos vestidos al estilo victoriano Había un mayordomo, una chica, viajes a otro mundo Bueno, muy Pandora Hats, ya verán Así que nada, sin más preámbulo, empecemos con el manga Ay, es todo tan Pandora Hats que me da bronca Jacqueline Sama, ¿no? Tenemos un par de mates, no sé qué Un chico escribiendo, bla, Ian se llama, ¿no? Viste a la princesa Jacqueline, le pregunta a esta muchacha sin ojos, no sé por qué pero bueno, le dice que no Pues deja lo que estás haciendo y búscala En resumen, este era como el mayordomo de la chica y tenían que buscarla Igual a Pandora Hats, pero bueno De hecho, tengo algo para darle Uy, una cartita Calculo de amor Y bueno, acá tenemos el boceto, bla Bueno, el chabón este Con los brazos diminutos le dice Jack San, no sé qué, ¿dónde está? Y no sé el orden de las viñetas No sé si primero miras, primero, no sé, entra a la puerta, lo que sea Y acá como que la espía Que igual los ojitos estos están un poco kawaii, así que está bien Y acá está la chica, ¿no? Jack San, ma, le dice, no sé qué Y acá tenía mucho problema Y sigo teniendo hoy en día Cuando dibujo estilo manga Cómo hacerle el pelo a la gente que tiene el pelo oscuro Tipo, cómo hacerle el brillo Así que nada, van a ver pelos totalmente deformes Que igual no es muy distinto a la deformidad Que ya tiene este manga, ¿no? Y por eso este edificio es tan importante Le dice, bueno, bla Jack San, no sé qué Las sirvientas te estaban buscando Para ensayar para la ceremonia de hoy No puedo dejar de ver los brazos totalmente horrendos y deformes Pero bueno, hay una ceremonia ¿A qué me hace acordar? No sé, bueno, veremos Al fin y al cabo es la futura princesa Puff, tonderías, dice la chica Antes que noble, soy la mejor intelectual del reino Qué vergüenza Ay no, qué vergüenza Me da mucha vergüenza esto, pero bueno Nada, ustedes ríanse pero con amor en los comentarios, ¿ok? Solo mira a mis discípulos Como que les están enseñando a los nenes estos algo Y bueno, los discípulos se durmieron todos, bla Y bueno, la chica como que se deprime, no sé qué Estuvieron durmiendo todo este tiempo Si era un tema interesante Sí, me imagino, es el chico Este mundo está podrido Ay no Me estoy... Ay, ni siquiera puse bien el texto ¿Me explicas? Me estoy forzando, dice Aunque tengo la esperanza De que si los formo temprano Van a triunfar en la vida Como que les está enseñando cosas Supongo O sea, al margen de las deformidades de los brazos Y de la cabeza del chico ¿Por qué enseñarles algo a unos nenes de 5 años? No sé, los va a salvar o algo Bueno, en fin Siguiente Soy noble antes que docente En realidad no es docente Es una princesa No sé por qué es Pero bueno Nada, el chico todo enamorado Y deforme Y esa carta dice ¿Pueden callarse una vez? Bueno, esta viñeta me gusta Si no fuera porque la chica no tiene cuello Pero bueno Y la nerd esta le dice la nenita, ¿no? ¿No ven que hay gente tratando de dormir? Hagan sus cosas de novios en otro lado Y esta dice Eh, nada de novios Es más, estábamos hablando de la clase Que te perdiste por dormir Deberías estar triste Sí, muy triste Bueno, ay sí Categoría comedia En fin Y acá los otros niños Se despertaron y dicen ¿Qué pasó? No sé qué Terminó la clase Quiero ir a jugar Qué aburrido ¿Qué pasa si les cuento La historia más interesante Que han escuchado nunca? Dice esta chica Y todos se quedan tipo No me importa Bueno, mira Esto me gusta O sea Tendrá deformidades Pero la portada me gusta De la creepypasta Le va a contar, ¿no? Bueno, entonces prepárese Porque esta es la historia De la devoradora de almas Chan, chan Hace muchos años En este mismo reino Había una gran desigualdad Solo las cuatro familias gobernantes Ay, ¿a qué me vas a acordar esto? La clase media no existía El amn La pobreza Bueno, habla Argentina En cualquier momento del mundo Eh, las clases ricas No interactuaban con el pueblo Pero todo cambió Con la llegada de dos jóvenes Conocidos como Eh, Ladybug y Canva ¿Te imaginas? Hall y Mary O Hall No sé Tampoco tienen cara Nadie sabía de dónde venían Ni a dónde iban Ni la edad que tenían Lo único que sabían era Que eran amantes ¿Ah? Y... Eh... Y que era imposible Dejar de verlos ¿Qué? Como que eran muy lindos Calculo Y todos se quedaron tipo Oh my god Qué lindos No sé qué Tener una belleza hipnotizante Casi otro Che, esto me está dando Demasiado vergüenza Ay, de repente No quiero grabar este video Él con su melera dorada Y ella con sus ojos Azul cielo No sé qué No tardaron mucho En llamar la atención De los nobles Ay, y todo esto Este chabón ya El diseño de la cara De este chabón Me hace acordar A Pandora Hearts Pero bueno Siguiendo Ambos recibieron una carta Para la gran fiesta Del reino Un baile El cual solo asistían Los nobles Eh, ellos decidieron ir Y se arreglar O sea, por ser lindos Fueron a una fiesta De gente rica Ok Veo el diálogo Que me da cringe Y los dibujos Que están re mal hechos Y estoy obviando Que la historia Es una vergüenza también Pero bueno Había un problema con ella O sea, había algo mal Con la chica Ok En el baile No había mucha gente Cada minuto que pasaba Había una persona menos Chan Pasada la medianoche Hall Hall El pibe este Había perdido a Mary No sé qué Cuando la fue a buscar Lo único que encontró Fueron Cadáveres Terrible Mucho goria de acá Hay que poner Advertencia mayores De 18 No sé qué Mayordomos Duques Princesas Esa noche Esa noche todos Compartían algo A todos les faltaba Un corazón Que terrible A nadie le importa Hall siguió El camino De cadáveres Con la esperanza De encontrar a alguien vivo Pero para su sorpresa Se encontró con ella Con la chica ¿No? Ay Qué deformidad es esto El cuello del chabón ¿Alguien me explica? ¿Qué? Bueno está la piba No sé qué Totalmente desquiciada Calculo que ella Le sacó los corazones Capaz se los comió No sé Veremos Apenas lo vio Se acercó lentamente A él Y con su cuchillo Que lo mató Ay no Claro Esto es como un plot twist Tipo Ah pensaban que Lo había matado No sé qué No se cortó el cuello Se cortó la garganta En fin ¿Y por qué le contás esto A nene de 5 años? Pregunto No sé Él también enloqueció Y sí Tipo Si se te acerca tu novia Y se te corta el cuello Bueno Un poquito enloquecía estoy ¿No? Él también enloqueció Y mira Esta cara Tipo No sé Tendrá sus deformidades Pero está bastante mejor Que lo que veníamos viendo Se dice que hubo Una tercera persona En la habitación Representada por este ojo Que hay acá Este ojo illuminati La cual fue la única Que afirmó haberlos visto Por última vez Esa oración Creo que está un poco mal Pero bueno Lo único que tenemos De recuerdo de esa noche Es el cuadro de la despedida El cual los retrata Ambos rodeados De los corazones De las víctimas O sea Tipo Alguien hizo un cuadro De este momento Pero ¿Qué pasó Con la otra persona? ¿Fue ella quien pintó el cuadro? Pregunta esta chabona Nunca se supo La identidad De esa persona Ni la de la autora Del cuadro Y seguro Que es la misma ¿No? Supongo Bueno En fin Se ha creado Un mito Que dice Que la persona Que tuvo la desgracia De sobrevivir Y presenciar esa escena Se arrancó Sus propios ojos ¿Cuánto drama? ¿Y a quién le importa esto? Bueno Este pide No pudo soportar Tanto crepipasta Y se fue corriendo Y acá cae el mayordomo Luis No sé qué Vuelve Era solo una historia Bueno En fin Puf Qué llorón tu hermano Ah claro Ese era el hermano La chica Ok ¿A dónde se habrá metido? Busca ese lado Busco por Bueno Nada Se le van a buscar Al chabón este Y la piba Ve la ventana No sé qué Viene un aire Mágico Representado por Estas siluettes Burbujas Que hay acá Y como que Se siente encantada Y ve a un chabón Con una perspectiva Muy dudosa Está el chabón ahí Y dice Eh No sé qué La piba Se va corriendo Se va corriendo Tipo Naruto Muy rápido Y baja Y bueno Nada Cambiamos a otra situación Al pibe este Que dice Prometeme que no te vas a escapar No sé qué Asiente el chico El mayordomo Se da vuelta Y dice ¿A quién está siguiendo? Uh La piba está tipo Te voy a seguir No sé qué Hola Y Ay Esto está muy deforme Me mata que Los brazos son muy chiquitos Y las manos son muy chiquitas ¿Será que ahora Quizás la dibujo muy grande? Pero me choca mucho Que esta mano sea Minúscula Literal Pero bueno La piba Se ve que encuentra algo Encuentra al chabón este En un círculo Y el chabón Se desvanece Y se cae algo Y ella tipo ¿Eh? ¿Un anillo? Nada Tremendo La chica se lo pone No sé qué Y alguien le dice Te encontré Un miembro del Ku Klux Klan La parca de los Sims O Rubik De Devil Within Solo respuestas incorrectas Lo que es este Tuallón gigante Que Miran las patas ¿Qué? Este se supone Que es tipo El enemigo Supongo Nada La piba se da vuelta No sé qué Y viene el chabón Esto también muy Pandora Hearts Se ríe No sé qué Le acerca la mano Esto no sé qué es Un boceto Que seguro nunca lo pasen limpio ¿Qué fue eso? Una alucinación Dice la chica ¿Eh? Y pasó una toalla Caminando por al lado La chica se da vuelta Y no Cayó de estar en medio Del Ku Klux Klan Terrible O en el medio Un montón de Rubik's ¿No? Bueno no Un montón de gente De una secta No sé qué A ver ¿Qué más payasada hay Para contar? La piba está tipo ¿Dónde estoy? Están gente ¿Por qué están encapuchados? ¿Será que ¿Será que te copiaste La historia de Pandora Hearts? Pregunto ¿Tiene algo que ver Con él? ¿Con quién? No sé con quién A quién Se está refiriendo Pero bueno Y Y un montón de capuchas ¿A dónde están yendo? Ok Están todos yendo Para una dirección ¿No? Culpable Dicen ¿Eh? Y esa voz Culpable 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 La piba sigue corriendo No sé qué Mira para arriba Y un telón Vuelve a donde perteneces Y le dice a una piba de atrás Que calculo que porque tiene pelo Y tiene una pseudo mueca Será la chica de los corazones Tengo una teoría Y no porque escribí yo la historia Que de vuelta No escribí esto en ningún lado Así que No sé de qué era la historia Pero bueno Mis asunciones Es que la piba de los corazones La está tirando Al precipicio Esto que es una berretada Literalmente Si yo compro un manga Y me viene esto Tipo Una página de sexto No sé a dónde está yendo Mi dinero Después nos quejamos De que James O'Man Tiene las líneas así Muy bocetadas Miren esta basura Pregunto Bueno siguiendo Jacqueline Jack Jack San No sé qué La piba se despierta Se despierta Así Está un poco tiesa Bueno nada Y está el pibe Que le dice El mayordomo Jack San Te desmayaste Igual a Pandora Hearts Pero bueno Ya encontré a Luis O sea a tu hermano Y le dice Las sirvientas deben estar locas Vamos con ellas No sé qué Todo fue un sueño Y la piba estaba un poco ida ¿No? Entonces por qué Este anillo Y ese anillo Le dice el pibe Lo encontré en el bosque Quédate Pero Cásate conmigo Ian Las mejores viñetas son estas Que están así tipo No sé No sé qué es esto Pero me da mucha ternura Cómo están Y aparece este chabón Muy deforme Que dice Padre ¿Qué haces aquí? No sé qué Los estaba buscando Y los encontré Bastante ocupados Los dos solos Flores, anillos Qué romántico ¿Verdad Ian? Y él tipo Todo así Bueno Blah No le importa Y estas Mira que ya se termina esto A ver cuál será el plot Que tenemos para mostrar Este chabón es totalmente igual Al tío de Pandora Hearts Pero bueno Vamos a obviar ese pequeño detalle Las servientas dijeron Que estabas tardando En encontrar a Jackie Ya veo por qué Te la querías quedar Para ti solito Pero qué es esto Viejo verde Perdón señor Se va corriendo Qué educado Dice Padre ¿Puedo preguntarte algo? ¿Por qué es tan importante La ceremonia de esta noche? Recordemos Hay como una ceremonia De algo Seguro Algo como De Pandora Hearts Supongo Quiero decir Siendo ya mayor de edad ¿De qué cosas Me voy a tener que encargar? Ay Jackie Esto no solo se trata De ser Bueno Hablaba mucho texto Mucho texto No le importa Como un cerrajero ¿Qué? Esto me pasa por no leer Pero bueno Una puerta No sé qué La pida tiene como flashbacks Devuelve a donde perteneces Que la tira de un precipicio ¿Qué quieres decir con En fin Jackie? Las sirvientas deben estar Como locas Más vale que te guste El vestido que uses Lo elegí rojo Creo que te va a gustar Bueno Esto es totalmente random Pero acá El plot twist Es que acá está escuchando Un miembro del Ku Klux Klan Bueno Acá viene con otros Miembros del Ku Klux Klan Y dice Esta noche Por fin el anillo Será nuestro Claro Porque la pida Se re chorió el anillo Mucho noble Mucho noble Pero se re quedó el anillo Para ella No sé qué Y acá Nada Termina el capítulo Lo que se llama Capítulo 1 Alucinación Ay Chan chan Y bueno Lastimosamente Esta es la última Viñeta que tenemos De esta historia Que nunca Nunca nació Y nunca va a ser nada Porque nunca voy a Retomar esto Porque es totalmente Una vergüenza Así que nada ¿Qué aprendimos hoy? Que no hay que contarle Creepypastas A nes de 5 años Porque puede venir Un miembro del Ku Klux Klan Y robarte un anillo Nada que ver Que esta historia Me la re robé De Pandora Hearts Con un poco de Creepypasta Etcétera Y nada La verdad No me acuerdo Nada de la historia Por suerte Porque sería Demasiada vergüenza Termino el circo Por hoy Y nos estaremos viendo En un próximo video Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!